¡Hola a todos! Bienvenidos un día más al canal. Estamos empezando con este look número 3 y lo primero que estoy haciendo es aplicar una sombra vainillita mate para que los colores que aplica después se difuminen muchísimo mejor. Ahora sí estoy pasando a una sombra cobriza como les pude haber mostrado. Esto es para que pigmente aún más y se fije mejor en donde quiero que vaya. Este es un súper buen truco para las sombras que son polvosas o simplemente las sombras que no pigmentan muy bien. Ahora, una vez que ya la tengo bien posicionada donde quiero que vaya, me voy con mi brochita de difuminar con un color marroncito medio, medio bajo, que no se note tanto, simplemente quiero que se cree una transición del color cobrizo hacia mi piel y bueno, para eso necesito un color marrón que esté en el medio de ambos. Yo decidí usarlo mate porque quiero que la estrella sea este color cobrizo que la concentración de la mirada, digamos, de la luz vaya a mi párpado móvil y no a todo mi ojo. Y obviamente, como siempre, mientras difuminamos perdemos intensidad, entonces retoqué, difuminé, ustedes saben. Me voy con otro color y este es un color doradito, un poco más claro que el color cobrizo nada más, para iluminar y para darle dimensión al maquillaje. Lo apliqué en el lágrimal y en el centro del ojo. El hecho de aplicarlo en el centro del ojo va a hacer que nuestra mirada tome dimensión total y no quede tan plana y obviamente siempre que aplicamos colores es necesario difuminar, así que me fui a difuminar un poco más. Estoy tomando con otra brochita un color vainillita, el mismo que usé al principio, simplemente para despejar el arco de mi ceja y hacer mejor la transición del color marroncito medio a mi piel. Máscara de pestañas. Yo decidí aplicar máscara de pestañas porque es un look tranquilo que la verdad, tranquilamente se puede llevar bien con una buena cantidad de máscara de pestañas. Para todos aquellos de ustedes que no se sientan cómodas usando máscara de pestañas, usando pestañas fostizas, esta es la mejor opción. Voy a pasar a hacer mi maquillaje de rostro ahora que ya tengo mis ojos casi terminados, me falta la parte inferior, aplico corrector, mezclé dos, uno para cubrir mis ojeras como siempre y otro para eliminar, aunque no sé por qué en cámara se siguen viendo oscuras, pero bueno, omitamos ese paso. En persona se veía la verdad bastante bien y no se veía sobrecargado. Y voy a difuminar súper súper bien el corrector con mis dedos. Esto de mostrarles, de hacer las cosas con los deditos, es para que vean que cualquiera lo puede hacer, no hace falta tener la gran cantidad de herramientas. Y ahora tomando este bronzer en crema, o bueno, es una crema correctora, pero yo la estoy usando para contornear en crema, va a hacer que se nos haga muchísimo más notorios los contornos y yo los hice demasiado más notorios para que puedan ver bien donde los ubiqué, en la nariz, en la frente, en los pómulos, debajo del labio. Esto a la hora de tomarnos fotos en las fiestas, porque ¿quién no se toma fotos en las fiestas? Va a hacer que nos veamos totalmente hermosas porque nuestra cara va a tomar muchísimo más dimensión. Lo estoy sellando con un bronzer, que es un producto en polvo para que la crema no se mueva a ningún lado, y lo apliqué en las mismas áreas donde apliqué el producto en crema. Voy a aplicar un rubor, y como pueden ver, este es un rubor súper lleno de estrellitos, por lo que no voy a usar iluminador después, y también sigue la línea dorada, esta gama cobrisa que usamos en este look. Voy a pasar a delinear las pestañas inferiores. La protagonista la voy a llevar en las pestañas inferiores, y voy a aplicar obviamente máscara de pestañas y... ¡Hola novio! Y voy a aplicar obviamente máscara de pestañas en las pestañas inferiores. Ahora, voy a estar usando este labial, que más adelante les voy a mostrar cuál es, porque la verdad es hermoso. Me reencontré con él esta vez, les poste una fotito a Instagram, de hecho, y es un color mate, marroncito, súper lindo. No es tan mate, queda como con una terminación media jugosita, pero tampoco es brilloso, no sé cómo describirlo, es cremosito. Y bueno, para todas las que se vayan a preguntar, es el número 728 Honey Page de Maybelline. Y bueno, si ustedes siguieron todos estos pasos, algo así les debería haber quedado el look. ¿Qué les parece? ¿Con cuál se quedarían? ¿Con el 1, con el 2 o con el 3? Yo acá se los presenté este, como hice con el 1. Les mostré lo lindo que queda con el pelo recogido, y bueno, con accesorios a tono, como ese anillo cobrizo que decidí llevar yo. Y bueno, me despido con un besote gigante, y nos vemos en el próximo video de Navidad Juli Beria. No os olviden de compartir el hashtag. Bye.